Y Manuel Barret Marte. Vaqueró. Vaqueró, el chilo Manuel. No, artista. ¿A dónde? Sí, no, no, no. Ah, ok, también. No, maestro. Vaqueró y aparte. Vaqueró y aparte. Vaqueró y aparte. Ay, madre mía, deje en su show del mediodía. Que el dembow no es malo, pero sea una porquería. No te sorprendas si no te saludo más. Es que estoy alto de la gente hipócrita. Abrí los caminos, salí de la oscuridad. Va todo lo envidioso, su maldita maya. El burro sabía quién tumba, el diablo a quién se lleva. Tú no vas a gozar mi muerte, porque no soy hierbabuena. Tengo el machete en la mano, estoy ready pa' la pelea. Ojo me acompaña, cara de letrina llena. Barón, 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 ¿de qué? Mire, mano, lo cabe ese huevo. Tú no eres artista, eres pica-pollero. Tú eres un parásito de basudero. Estoy estresado, ve mamáme el c***o. Ahora de embocero se creen raperos. Yo mando a fuego que esto no está bueno. La música llamando urbana. Está vuelto un vertedero y haciendo rico a los chinos. Con toda esa parámbra en el cuello. Barón, a mí no me vengas como esta. Barón, te voy a arrepender con una galleta. Barón, tú te en la carne nadie te respeta. Barón, 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 ¿de qué? Barón, a mí no me vengas como esta. Barón, te voy a arrepender con una galleta. Barón, tú te en la carne nadie te respeta. Barón, 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 ¿de qué? A beber del agua de la vida, ya se fue con Jesús de Nazaret. A beber del agua de la vida, ya se fue con Jesús de Nazaret. No, no. No, no. No, no. Bir de ellas me vengas como esta. ¡AB como espera!